Hay gente que se queja que por fin tendremos un derecho tan básico como es el contrato por escrito y dicen que no es relevante. Lo que no saben es que tenemos derechos que nos corresponden de acuerdo al convenio 189 que históricamente han sido postergados por causa de la discriminación. El convenio 189 es una norma internacional que garantiza y protege derechos fundamentales para las y los trabajadores del hogar. Además, reconoce el trabajo del cuidado que realizamos como trabajo. No somos parte de la familia, como dicen los empleadores. Además de eso, nos ponen calidades ciudadanas para ejercer nuestros derechos democráticamente. Perú ha ratificado el convenio a través de la Comisión de Trabajo por unanimidad. Además, ha firmado un compromiso con la Organización Internacional del Trabajo garantizando derechos en igualdad de condiciones a los demás trabajadores sin discriminación. Han pasado nueve años de su adopción de este convenio, dos años de su ratificación y seis meses que ya entró en vigencia. Y estamos a cuatro meses para que el Estado dé su informe a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué derechos ha cumplido en favor de nosotras las trabajadoras del hogar? Nosotras creemos casi nada. El medio millón de trabajadoras y trabajadores que existimos en nuestro país, el 99% trabajamos en condiciones informales, el 96% mujeres que somos el sustento de nuestro hogar. El Perú no está cumpliendo el compromiso. La emergencia de la pandemia no se ha puesto en evidencia de la vulnerabilidad en que nos encontramos. Hemos sido despedidas sin goce de haber. Muchas hemos sido obligadas a trabajar con mucha recarga laboral. Algunas compañeras han sido contagiadas del virus. Por ejemplo, tenemos una compañera que trabajaba cuidando a un adulto mayor. Murió con el virus. Ha sido contagiada ella, su esposo, sus hijas, sus nietas. Tres familias contagiadas porque trabajamos sin protección. Los empleadores no cumplen nuestra salud y seguridad en el trabajo. Hace poco el Ejecutivo ha sacado un decreto 1499, donde reconoce solamente el contrato por escrito y la edad de trabajar es a los 18 años. El Estado está incumpliendo la implementación del convenio 189, el cual se ha comprometido. Este convenio nos garantiza una remuneración mínima, derecho a la seguridad social, acceso a una pensión y jubilación, gratificación, vacaciones, CTS. Esta es nuestra situación real en que nos encontramos las trabajadoras del hogar. Por eso, exigimos al gobierno que nos escuche, no como víctimas, sino como ciudadanas. Porque lo que estamos reclamando son derechos humanos. Soy Ledy Mozambita Linares, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, FETRAO. ¡Gracias!